Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 3 del Saudi Tour 2023 Hoy con salida de Almanchap Train Station y llegada en Abu Raqqab 159,2 kilómetros y la oportunidad quizás para un Santiago Buitrago que pudiera llegar a un feliz término Y es que esta etapa le trae recuerdos amigos, así sería ese perfil que estamos viendo para el día de hoy Con el paso de 3 sprint de los cuales uno será bonificable, así sería la planimetría Pero mucha atención a ese último kilómetro que el año pasado era de 1,6 kilómetros con una rampa de hasta el 7% de inclinación En esta tan solo será 700 metros, conservando obviamente esa inclinación Pero pues vamos a ver que ocurre el día de hoy con el colombiano Santiago Buitrago Temperaturas de 19 grados centígrados y allí velocidades de ese viento de 27 kilómetros por hora Un poco más calmado que los días anteriores, realmente hoy sería un día fresco para esos corredores que estarían allí Por ejemplo en cabeza de carrera Yamamoto, Barak, Yurasti, también teníamos a Masoto Y un corredor de Arabia a la Vultinin, así estábamos entonces con estos 5 hombres en cabeza de carrera Que tenían una diferencia de 6 minutos con 27 segundos a falta de 88 kilómetros para la meta Pero mucha atención porque estarían ellos teniendo bastante problemas porque en la cabeza de carrera Les estaría dando un viento totalmente de frente y en la cara y les estaría menguando ese tiempo Mientras que en el pelotón las diferencias entonces aumentaban y estaban ya cazándolos Allí en cabeza de carrera nos íbamos a situar en un corredor en el árabe Allí este corredor de la selección de Saudita estaba entonces teniendo problemas Es un corredor muy joven, tiene 19 años, prácticamente es una de sus primeras carreras con ciclistas profesionales Y allí se le veía entonces tener inconvenientes en los relevos, se le tenía también inconvenientes a la hora de seguir un buen paso Incluso varios corredores le invitaban a que pudiera seguir, estamos hablando de él, este corredor que estamos viendo ahí A San Al-Abubnin, ese corredor que está en la selección de Arabia Saudita estaba entonces teniendo sus problemas Y mientras tanto en el pelotón veíamos una caída de William Bartha, corredor del Movistar Se nos había ido al piso, ahí alcanzaba a esquivar Dylan Gronewegen Pero ojo porque entonces William Bartha tenía allí esa caída y veíamos la repetición como había sido Al parecer como un afilador, como que se enredó con otro corredor que iba adelante Ahí vemos entonces el momento donde estaría William Bartha recuperándose Mientras que adelante, la cabeza de carrera, Dorasti le dice a ese corredor saudí Hágale que sí, sí puede, teníamos también unos problemas con la transmisión La señal de origen y pues se iba a hacer los relevos y pues estaba él trabajando Obviamente no llevando un buen ritmo, estaba muy cansado, ya llevaba prácticamente más de 100 kilómetros en fuga Así que ya era algo justo para él en sus primeros pinitos, como se le dice en el ciclismo Pues tener paciencia era lo único que podía hacer, lo invitaban a seguir adelante Él decía no, ya no aguanto, pedía los relevos y pues ya en algún momento le dicen Bueno, tranquilo, quédese atrás si no puede, ya es justo y ahí las cámaras lo muestran cuando se empieza a quedar Y él le dice ya no más, ya no más, ya ahí, aquí me quedo señores Y saca la lengua del cansancio y se queda Y es conectado ya el pelotón, los hombres que estarían en fuga a falta de 44 kilómetros Las diferencias tan solo ya eran de 30 segundos y estaban siendo cazados uno por uno Ahí incluso se quedaba este corredor ya en la parte trasera del pelotón Y seguíamos con algunos problemas de la señal de origen Allí veamos entonces que ahora Yoarasti era el único que se quedaba en la cabeza de carrera Este corredor del Euskatel Euskadi Y con ventajas tan solo de 17 segundos pero no se quería rendir Así pasaría entonces en este sprint bonificable Y ya ahí vamos a llegar a esos últimos kilómetros Sabías que en este 2023 aquí en Biciclifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal Cada uno se podrá llevar un espectacular premio de 250 dólares en efectivo totalmente gratis Solamente darle un like a este video, suscribirse al canal, activar esa campana de notificaciones Y dejarme un comentario en cada uno de los videos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023 No te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en Biciclifos para ti Continuamos con el resumen Y mucha atención amigos, faltan esos últimos 10 kilómetros El pelotón ha cazado Yoarasti y se va a venir esa definición Y acá se pone a picarse un poco hacia arriba la carrera Recordemos que esas rampas empiezan a inclinar y la velocidad ha bajado Mientras que vemos también un problema mecánico para Ryan Gibbons Ha tenido allí un pinchazo su rueda trasera Y él le dice que no, mejor cambiemos de bicicleta El mecánico entonces se devuelve, se pone un poco pues molesto Ryan Gibbons mientras mira la cámara y ofrece disculpas Es entendible en el calor de la etapa todo lo que le está ocurriendo Se demoran en cambiar la bicicleta Y pues es que se viene ya la definición Solo faltan los últimos 2 kilómetros Así que esto pica un poco hacia arriba Ahí está último kilómetro Allí vemos a Pascal Ackerman soltando un ataque No se tiene confianza para rematar Porque es que lo que viene es durísimo Así que prefiere atacar desde lejos Pero Steward, ese corredor del J.Cualula Empieza a soltar un ataque Allí se empieza a empinar esto Rampa del 8% amigos Y se viene duro Pero ahí está Santi Huitrago atrás Suelta el ataque el Bahrain Victorios El colombiano, rampa del 10% Se viene, quiere cazarlo No lo quiere dejar ir Y se quiere ganar esa etapa Así como hizo el año pasado Rampa de hasta el 13% Corticas pero muy duras amigos Mira esa inclinación Como se pone esto Y ahí viene Santi Huitrago Percibiendo a Steward Lo va a alcanzar Así es amigos Y parece ser esta etapa para el colombiano Vamos a ver que ocurre Problemas técnicos de la señal de origen Pero no señores No se pusieron de acuerdo Y Santiago Huitrago tampoco atacó Y esto los cogieron amigos Los cogieron y se va a definir En un sprint Amigos Ojo porque ahí está Jonathan Milan Está también Soren Watzel Ese corredor del 1X Ahí lo vemos Ahí se va Jonathan Milan Ojo con el corredor del 1X Amigos así es Soren Ahí está con Jonathan Milan Sprintando Soren Watzel Amigos nada que hacer Esto es del corredor del 1X Se lo ha ganado Ahí vemos entonces Ganador De la etapa Del día de hoy Corredor del 1X Y ojo porque Dylan Grunewen Ha perdido la Clasificación general Perdiendo más de un minuto En esa llegada Ahí con sus compañeros De equipo Duro Durísimo Este remate Así que haría La clasificación De etapa Con Soren Watzel Con un tiempo De 4 horas 23 minutos Y 18 segundos Jonathan Milan Segundo Tercero Sesbol Cuarto Simón Consoni Quinto Rubén Guerreiro Sexto Félix Grob Scharner Séptimo David Formula Octavo Alessandro Fedeli Noveno Max Kanter Y décimo André Pierre Coté Amigos Clasificación De etapa Que nos dejaría Entonces Esta la etapa Número 3 Muy duro Ese remate Realmente Es sorprendente Lo que ha pasado Clasificación General Jonathan Milan Es el nuevo Líder Con un tiempo De 13 horas 24 minutos Y 46 segundos Lo sigue Sesbol En la segunda Posición Allí lo vemos Entonces A 8 segundos Tercero Max Kanter Se subió Dos posiciones Y se ubica 16 segundos Cuarto Rubén Guerreiro Quinto Félix Rob Scharner Amigos Esto Esta muy buena Esta clasificación General Y mañana Vamos a tener La etapa Número 4 Con salida Desde Maraya Skyviews Y llega Salida En Maraya Y llegada En Skyviews Harad Uruay 163,4 Km Así es el perfil Y ojo Con esa llegada Porque pica Un poco Hacia arriba En esos Últimos Prácticamente 10 km Que ahí Se podría Hacer Y después Pica En descenso Nos vemos En un próximo Resumen Gracias por estar Ahí Y no se olviden Hoy Que comienza La vuelta A la comunidad Valenciana Y también La estrella De BCJES Que vamos a tener Esos resúmenes Más adelante Chao Chao Y nos vemos En una próxima Ocasión